Grupo Dabruno presenta sus nuevos proyectos. Para ello ha puesto en marcha nuevos servicios como el Techieway Guzmé y otras acciones que se han presentado a la prensa del restaurante Dabruno Zulmare en Marbella. Además de conocer las propuestas de la carta, los menús especiales de Navidad y las plataformas tecnológicas, desde donde se pueden realizar los pedidos de forma cómoda y rápida, se ha podido degustar las mejores delicias que serán servidas en los nuevos envases delivery, que conservan intacta la calidad de los platos y permiten dicho envase el consumo inmediato. Buenas tardes a todos, gracias por venir en este día tan espléndido y asistir a la presentación de las nuevas novedades que tenemos como grupo empresarial y como restaurante, como empresa consolidada. Yo soy Gerson Iglesias, soy el nuevo director comercial de marketing y comunicación y hoy tenemos el placer de presentarles muchas de las novedades en las cuales estamos trabajando, que ahora el señor Bruno Filippone le va a detallar. Y después, de manera posterior, podremos contestar preguntas o cualquier cosa que necesiten después de la comida. ¿Vale? Gracias. Muy buenas tardes a todos y bienvenido a Dabruno. Es un placer compartir con todos los medios de comunicación nuestras novedades en nuestro nuevo servicio. El grupo Dabruno se reinventa y sigue apostando por la calidad de su servicio, con productos frescos y naturales, con la atención y el cariño que siempre ponemos a todo lo que hacemos. En lo que sumamos ahora la nueva tecnología para mejorar y ampliar nuestra oferta y dar todo lo mejor para nuestros clientes y amigos. Son tiempos difíciles, complicados, especialmente para la restauración, pero debemos ser optimistas y apostar por el futuro. En un día gris como el día de hoy, damos un paso al frente, seguimos innovando y ofreciendo nuevos servicios para adaptarnos a esta nueva realidad. Pero, sin embargo, debemos apelar al sentido común de las administraciones y, si nos obligan a cerrar a las seis de la tarde, más del 60% de nuestras restauraciones desaparecen. Es necesario que se activa un plan de ayuda a la restauración y que nos complementen las pérdidas. Somos un sector muy castigado, que no podemos afrontar en solitario esta situación. En la Costa del Sol, ofrecemos servicios al sector turístico y, si no hay ayuda, si cerran mucho establecimiento y mucho vuelvan a... Cuando vuelvan a los visitantes, poco tendremos que ofrecer. Es momento de buscar soluciones para este sector. Y, a pesar de ello, y como fórmula para complementar esta situación, hemos puesto en marcha nuevos servicios, como nuestro Takeaway en vía a domicilio gourmet, apoyándonos con la última tecnología para garantizar la mejor calidad. Y, como no podía ser de otra forma, en Dabruno se ha puesto en marcha estos servicios, cuando se tuvieran toda la herramienta y toda la garantía para poder enviar a casa la misma calidad de nuestros platos, como si estuvieran en algunos de nuestros restaurantes. El nuevo Takeaway servicio a domicilio gourmet permite, a través de las plataformas tecnológicas, realizar los pedidos de forma cómoda y rápida. Además, se podrán degustar nuestras mejores delicias en los nuevos envases de delivery, que conservan intacta la calidad de los platos y permiten, en dicho envase, el consumo inmediato. De esta forma, Grupo Dabruno pone a disposición de todos los clientes una nueva experiencia gastronómica gourmet para los vecinos y residentes de Marbella, de forma ágil y rápida, el presupuesto cumpliendo con todas las medidas de seguridad y higiene que marcan las autoridades sanitarias en materia del COVID-19. Nuevo plato para la carta y el envío a domicilio. Para complementar nuestra oferta gastronómica, tanto en el restaurante como en Takeaway Delivery, hemos incorporado platos de sushi de primera calidad. Tenemos la mejor calidad de recoste del sol de la mano de nuestro jefe Willy, con ingredientes frescos y naturales para saborear platos de la cocina asiática, como el tartar de atún y toda la variedad de sushi también en Dabruno. Pero no hemos olvidado nuestra esencia italiana y también hemos creado nuestra nueva pizza romana, con una textura mucho más suave, a base de tres harinas de arroz, de soja y de trigo, una auténtica delicia italiana para complementar nuestra oferta culinaria. Y finalmente, hemos incorporado la nueva hamburguesa gourmet con carne de primerísima calidad, que hará la delicia de los paladares más exigentes. También tenemos una bodega de abruno. También impulsamos uno de los retos que más ilusiona levanta entre los miembros de la familia de abruno, como es la bodega, la viña. Un proyecto para elaboración de vino propios con el sello de la calidad de abruno y que complementará los servicios al cliente con un protocolo de alta excelencia basado en la experiencia de grandes especialistas. El proyecto que está tomando forma y que genera más riqueza y empleo en el entorno, complementando la cultura vinícola de la zona y la oferta gastronómica de la Costa del Sol. Queríamos crear algo diferente, algo emocionante, y luego en la viña, así que nos propusimos encontrar la mezcla ideal de ingredientes para lograr un caldo distinto. La mezcla es un enfoque pionero que se mantiene fiel al deseo de crear algo nuevo e único, los stock sembrados en marzo de 2017 produjo una primera cosecha en agosto del año siguiente y que condujo a una producción de 800 botellas de vino blanco de la etiqueta 2, la dominación del nuevo concepto de restauración de la cadena de abruno. La cosecha de 2019 produjo más de 3.000 botellas, así como un muerto que suministra producto fresco de los restaurantes. Y cuando la viña alcance su capacidad máxima, en unos pocos años, la producción habrá aumentado entre 8 o 10.000 botellas. Si Dios quiere, que se producirán en esta botella, paga la propia marca. Después tenemos una tienda de delicatessen. El grupo de abruno sigue creciendo y su botella debe sombar una novedosa oferta gastronómica que llega a los productos delicatessen. La tienda del grupo de abruno tiene un capopino, está convirtiéndose en referencia de los paladar más exigentes, tanto en materia prima de alta calidad para cocinar y plantear nuevas recetas, como el producto elaborados y llegados en todos los rincones del mundo. El envase tecnológico de la nueva plataforma incluirá tanto los vinos elaborados por los especialistas vinocultores del grupo, como los productos delicatessen. Estamos trabajando para ofrecer un auténtico remiete de productos exclusivos recomendados por Abruno, que hará la delicia de los paladares más exigentes. La renovada web de abruno, para que todo esto fluya de forma adecuada, desde el grupo de abruno se han actualizado todas las plataformas y páginas web para mejorar nuestro posicionamiento en la red. De abruno.com se puede acceder a todo este nuevo servicio de forma cómoda, ágil e intuitiva. Se accede a los diferentes restaurantes, el servicio takeaway gourmet o la botega o la tienda delicatessen. Con la tecnología como aliada de Abruno, amplio horizonte al nuevo servicio para ofrecer la calidad y la atención que caracteriza aportada a las nuevas necesidades y la nueva realidad. Y para que puedan desgustar algunas de nuestras novedades, vamos a ofrecer una pequeña degustación de caviar que nuestro amigo Fabio presenta aquí, que incorporamos en nuestros platos, como el sushi y que también será una apuesta para nuestra tienda de delicatessen. Espero que disfruten y buen apetito.